Actualmente estoy llevando a cabo una de las becas de la Cátedra de Aguas de Valencia que consiste en determinar la presencia y abundancia de poblaciones microbianas en distintos digestores anaerobios de distintas depuradoras de la provincia de Valencia y relacionar también esta microbiología con parámetros operacionales de los digestores como la temperatura, el tiempo de retención celular y también la adicción de ecosustratos.